Física Trujillo presenta Draw the Life of Newton Un 25 de diciembre de 1642 Nació Newton Era un niño robusto Gordito Rosadito No, mentira Fue prematuro Pero también Fue prematuro Para la ciencia Un día estaba aburrido Y se dijo Ay, que voy a hacer hoy día Y decidió inventar El cálculo Si, el cálculo Ese que es el dolor de cabeza De muchos ingenieros Pero no se preocupen Ingenieros Isaac Newton Era un genio Un día Mientras observaba caer una manzana Se le vino a la cabeza Y si esta manzana Al caer en caída libre Es igual que la luna Y la luna también está en caída libre Ah, y esto mismo podría ocurrir Con todos los planetas Pensó y pensó Con la luna Con el sol Con la tierra Con todos los planetas Llegó a la deducción De la ley